La que se identifica conmigo como mamita Luego ya viene la palabra más importante Con las manos arriba Me sacaría, me pondría el saco, pero no Esto es verdad Todas Arriba las mujeres, las mamitas Todas las mamitas Vamos Yo te he esperado Tienes que con la mirada Mientras Te ha buscado El hombre que ha quedado En el espíritu Fui la luna Que no me perdí No te quiero Jamás se tan feliz Moría por tener Tus piernas y granza que ves Paseando la oscuridad En tu vientre maduro Soñar rojo en el amor Y con los ojos subredos Te veía la gente más En la cima del mundo Yo te he esperado Yo te he esperado Y miraba El hombre que te di Por todo el tiempo La moda más que lo que me da Llegaré el exor Mucho más que yo Yo te he esperaba Para todos Para todas las amitas Para ti mamita Para ti Para ti Y para ti Vamos chicas Yo no te he esperado Yo no te esperaba Yo no te esperaba Yo no te he esperaba Yo no te he esperaba Yo no te he esperaba Y no te he esperaba Pero siempre te he esperaba Vamos Para darte una mano Yo te espero Y miraba sobre la mano Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 Fui la luna llena de batir y contigo de eso, mucho más que yo. Fui la luna llena de batir y contigo de eso, mucho más que yo.